¡La, la, la! ¡Hola a todos! Bienvenidos al mundo de los más lindos gatitos. ¿Cómo cuidarlos? Si están felices, se da todo. Los gatos felices en un nuevo mundo, terreno, hermoso, llamado Buen Lugar. Hermoso lugar, con la madre Hada. Una gran gata de tan buenas responsabilidades, buenas hay de todas formas, que cual la podrían aceptar. Los gatos están jugando con una gran felicidad del corazón. Esto se trepa al tobogán. ¡Ja! Bienvenido al juego abstracto. Un chico se sube. Los tubos. Vienes por el tubo y verás todo. Entran por el... El juego es este. Pasan por el tubo y salen. Son unos gatitos muy lindos. Todos les encantan jugar. Son juguetones. Les encanta hacer de todo. Estos gatos son los más lindos del mundo, debo decir con propiedad. Hola, ¿Quién se metió en el tubo? Un gatito. Ahora presentamos el nuevo sector. Detrás de ese pañuelo amarillo se encuentra... Detrás de ese pañuelo amarillo se encuentra un nuevo sector con todo. La madre... La madre... ¡Arala! Los gatitos juegan. Observen la cara de este gatito. ¡Miren! 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 Los gatitos son los gatitos muy lindos. A todos les encanta jugar. Juguetón, juguetón, juguetón. Juguetón. Les encantan todos sus juegos. Tobogán. Abstracto juego. Tubo. Tubo. Todos los gatitos mejores jugando. Menos uno. ¿Quién? ¡Hada! La gata linda. A muchos de estos les ha encantado esto. Jugando con su gran tobogán. Esta gata se llama Diakosia. Que en griego es 200 gramos. Bienvenido. Este es Apul. Esta es manzana. Este es sin nombre. Así se llama. Lo siento. Pues, hablando con propiedad. Es hora de irnos del nuevo día. Adiós. 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 Gato. Gato. Está bien, está bien. Bueno, vengan. Gato. 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 Un gran gato. No, no hay problema. Por cada felicidad. Gato de felicidad. Chao, chao. Felicidad.